¿Cuál es el papi que te gusta? ¿Cuál es el papi que te gusta? ¿El que te brinda un perfume o el que te entrega una flor? Cuando salgo contigo pareces un ventilador Mirando pa' todos lados para ver cuál está mejor Te fijas en los detalles de los hombres al vestir Si son altos, flacos, gordos me pones a competir Dime mamacita, ¿Cuál es el papi que te gusta? Dime mamacita, si ya yo no te gusto Dime mamacita, ¿Cuál es el papi que te gusta? Dímelo pronto por favor, que me muero de disgusto Que yo tengo bicicleta y el tiene un pello Él vive mi la mar y yo soy de luviano Él tiene economía y yo soy un luchador Él se viste a la moda y ahí no llego yo Él se coma un faysán y yo tomo un arroz Eso que tiene él, que no tenga yo, que tiene muchas cosas, yo tengo corazón. Lo material no importa, lo que importa es lo espiritual. Si no te gusta, nami, ¿cómo te gustan a ti? A mí me gustan sigueñitos, rubiecitos, un latico, delgaditos, fuertecitos, pero solo para mirar. No te comprendes, papi, ¿por qué? Porque me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Así, esa es conmigo. Tu maletín. Recoge tu maletín, maletín. Tu maletín. Pon los zapatos y la ropa que te di. Tu maletín. No importa, que sean felices por ahí. Tu maletín. Vete caminando, hasta un guín. Tu maletín. De dónde viniste, oye, para allá te vas. Tu maletín. Pon el maletín y nada más. Tu maletín. Male, male, male. Tu maletín. Te llevas el maletín, mamá. Tu maletín. Adiós que te baile bien. Tu maletín. Tu maletín. Vete, vete. Déjame tranquilo, déjame tranquilo. Male, tu maletín. Mentirosa. Male, tu maletín. Male, tu maletín. Male, tu maletín. Oye, maletín, tí, tí. Male, tu maletín. Cuidado, no te encuentras con papín. Soy inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. Soy inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. Eira. Soy inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Ya no te gusta el negro? Soy inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. Soy un amigo. Soy inocente, hasta que no se pruebe lo contrario. Leskete la cual seена y tu madre. Soy inómetros. Este es un blase.